Miércoles ya, empezó la Navidad aquí en este hogar, bendecido por Dios siempre Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, amor y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, amor y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, amor y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, amor y felicidad Y más contenta y más felices, en el amor mucho sencillo Cantando en tu hogar, a quien me escucha, en el tiempo de amor y más Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, amor y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad 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 Feliz Navidad, 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!